Les proponemos un viaje, un viaje a la capital del interior del país. Porque más allá de ser la capital de las terminales automotrices, del campo productivo, del desarrollo de software y la reina del turismo nacional, Córdoba es la ciudad con más emprendimientos inmobiliarios de la región por lejos. Por los 3 millones y medio de habitantes en la provincia y 1 millón 600 en la ciudad. Por ser la provincia del interior con más de 90 centros educativos, una de las cuales es la universidad estatal más prestigiosa de Latinoamérica. Por eso es conocida como la Docta. Y allí, en el corazón de la Docta, late Nueva Córdoba. El barrio de los edificios, de los estudiantes, de los parques, de los museos, de las casonas de venidas en consulados, de la noche, de los sueños. Uno de los sectores más dinámicos de la vida económica, cultural, gastronómica y de recreación cordobesa. Y uno de los más cotizados de la ciudad. Con 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado, tiene una densidad poblacional mayor que el promedio de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Allí, en el centro del distrito joven, vamos a construir el futuro. ¿Quién es? Nosotros. Grupo Proaco. Con 15 años de experiencia, somos la empresa desarrollista líder que avanza construyendo emprendimientos con los más altos estándares de cumplimiento del mercado. Con más de 130.000 metros cuadrados construidos y 250.000 en construcción, elegimos cuidadosamente la tierra. Nos aliamos con los mejores profesionales para diseñar proyectos y gestionamos la construcción, la comercialización y financiación de todos nuestros desarrollos. Muchos de ellos, transformados en verdaderos íconos. Ópera Luxury Condominium. Un complejo de 45.000 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en 5 torres residenciales en altura. Y 1.000 metros cuadrados de amenities, en torno a una imponente casona del siglo XIX, ubicada en un terreno de 15.000 metros cuadrados. DOCTA, la urbanización inteligente del Grupo Proaco. 600 hectáreas planificadas sobre ejes de autosuficiencia en servicios, sustentabilidad, accesibilidad y vida en comunidad. Dividida en 5 distritos urbanos, para más de 50.000 habitantes. Un desarrollo de 10.000 lotes, 3.000 viviendas, 5.000 departamentos, centros comerciales, clubes deportivos, colegios y centros de salud, entre otros. Ópera Carlos Paz. El emprendimiento más importante de Visa Carlos Paz. Un desarrollo de 30.000 metros cuadrados cubiertos, que contempla el primer mall del Valle de Punilla. Y 3 torres de departamentos, con vistas despejadas a las sierras, el lago y la ciudad. Ópera Park. Un condominio de lujo de 50.000 metros cuadrados cubiertos, con 4 torres de departamentos que rodean a un castillo de patrimonio histórico. Frente al río. Un predio de 20.000 metros cuadrados, en un entorno natural único. Y más de 20 emprendimientos entre edificios, housings, condominios, oficinas y centros comerciales construidos. Con proyectos con un potencial de venta de más de 1.000 millones de dólares. Desde hace 15 años, venimos desarrollando tendencias.